Una práctica que últimamente se viene dando de parte de la industria de los videojuegos y el software es lanzar un producto sin ser terminado, con muchos errores que afectan la experiencia final del usuario. Es muy frustrante encontrar bugs, ralentizaciones y bloqueos. Y en esta ocasión, CD Projekt Red no fue la excepción al lanzar Cyberpunk 2077. Lo irónico es que en su primer teaser, hace como 8 años atrás, aparecía el mensaje ¡Saldrá cuando esté listo! ¡Sí, cómo no! La serie de errores se han dado en consolas de última generación, PlayStation 5 y Xbox Series. Y los más peores en PlayStation 4 y Xbox One. Hay desde fallas visuales que parecen gráficos de un Play 1, a que un personaje secundario te siga por el mapa sin razón alguna, e incluso alguno que otro bloqueo. Y siguen saliendo más y más bugs que la comunidad va descubriendo poco a poco. Es por eso que la desarrolladora, hoy 14 de diciembre del 2020, ha salido a dar la cara para disculparse y ofrecer reembolsos a aquellos que no están satisfechos con la experiencia que les están dando. Al menos, es una buena noticia. También anunciaron que van a lanzar dos actualizaciones futuras para corregir las fallas, pero sería hasta enero y febrero respectivamente, para poder solucionar los bugs más importantes. Pero quizás no quieres esperar tanto y quieres tu dinero de vuelta. Para que te devuelvan tu dinero, basta con ir a PlayStation Network o a la tienda de Xbox y pedir el reembolso. Por el contrario, si tienes una unidad física, intenta devolverla en la tienda donde la compraste. Aunque también, habilitaron este correo electrónico en caso de que la tienda se niega a devolverte tu dinerillo. A pesar de todo, Cyberpunk 2077 es un buen juego, dando pie a alguno que otro debate. Pero podría decir que es un buen juego. Incluso alcanzó récords. Y eso es todo por hoy. Si el video te gustó, te invito a suscribirte. Recuerda, yo soy Luquín. ¡Hasta la próxima!